Música Que tal amigos de Youtube, aquí estamos en otro nuevo video para este canal de Youtube Y bueno amigos, aquí como verán me encuentro en lo que viene siendo la versión 0.14.0 del Minecraft Pocket Edition en Android En lo que viene siendo, pero no solo eso amigos, sino que también les vengo trayendo lo que viene siendo un mapa Así es amigos, les vengo trayendo el mapa de GTA San Andreas para nuestro Minecraft Pocket Edition en la versión que nosotros nos encontremos Y bueno, sin nada más que decir, comencemos Como verán, así se va a llamar el mapa, se llama GTA San Andreas, nos metemos al mapa y nos va a aparecer construyendo terreno Y aquí como verán nos va a aparecer el mapa de lo que viene siendo el barrio de CJ, del juego de GTA San Andreas O sea, de GTA San Andreas Y aquí como verán nos va a aparecer casi la ciudad entera Como estamos aquí en Los Santos, estamos aquí en Los Santos Y aquí como verán nos aparece el barrio de CJ Y como verán, está prácticamente muy chulo lo que viene siendo la ciudad Y bueno amigos, espero que les guste lo que viene siendo esta fantástica, lo que viene siendo este fantástico mapa O sea, la ciudad, lo que viene siendo el Grand Theft Auto San Andreas Al parecer está bastante chula, la verdad a mí me ha encantado, me ha gustado No sé si a ustedes les ha gustado esto, pero a mí me gustó mucho Se las dejaré aquí abajo en la descripción del video Y por supuesto, si todos aquellos que no sepan sobre cómo instalar lo que viene siendo mapas de Magia Poké Edition Ahorita les voy a mostrar Y bueno amigos, vayamos con la instalación y descarga para este mapa de GTA San Andreas Y bueno amigos, vayamos con el video Y arrancamos Vayamos Y bueno amigos, aquí como verán estamos lo que viene siendo donde está lo que viene siendo la descarga del mapa Se va a llamar mapa de GTA San Andreas Vamos a tener que proceder a darle a Download Aquí nos va a aparecer Charmer Ustedes eligen el navegador que ustedes quieran Le damos a Charmer Y les va a aparecer iniciando descarga Una vez, ahí como verán se me está descargando bastante rápido Al parecer el mapa no pesa tanto Eso sí les digo, no pesa mucho Y bueno aquí como me va a aparecer que el mapa ya se ha descargado Y listo, eso sería todo Entonces lo que tendríamos que hacer es irnos O sea, salirnos de aquí a la mierda Vamos a tener que irnos a nuestro explorador de Achius Para poder instalar mapa Nos vamos a nuestro navegador favorito Que nosotros querramos Después nos vamos a la carpeta Download Y después nos vamos a lo que dice Donde tengan ya el mapa Se puede decir Nos va a aparecer un archivo zip Como gran sc Y lo vamos a tener que extraer Y como verán se me extrajo O sea, ya se me extrajo lo que inicio del archivo Bastante rápido Y como verán Tengo dos mapas de GTA San Andreas Porque al parecer ya lo había extraído antes Al parecer ese no es maldita O sea, es este Vamos a tener que proceder lo que inicio Vamos a tener que irnos a Games Es esta lo que estoy seleccionando aquí Games Minecraft World Y vamos a tener que Bueno pues Se llama Games Como Junk Minecraft World Y listo Eso sería la instalación Y le damos Aquí como verán me apareció Suscribir Porque yo ya lo tenía Y eso sería prácticamente Todo Creo amigos Espero que les haya gustado Lo que viene siendo la instalación Y este video No olviden comentar Y darle like Si les gustó el video Y bueno amigos Nos vemos en el próximo video Y hasta luego amigos Adiós Chaito